Muy buenas tardes, primera edición de Noticias Cádiz en este martes 1 de febrero, una jornada en la que se registran en Cádiz 446 contagios por COVID según los datos aportados por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. La provincia sigue manteniendo así entre las cuatro de Andalucía con menos casos diarios. Unos datos que se reflejan también en la tasa de incidencia que baja de 800 casos y se sitúa en 756,2 por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. En el lado negativo, los decesos provocados por esta sexta ola de las últimas 24 horas se han confirmado dos nuevos fallecidos por coronavirus. Son ya 1.697 personas las que han perdido la vida desde que comenzara la pandemia. Salud señala que los positivos se pueden poner en la tercera dosis de la vacuna un mes después de pasar la COVID-19. El director del Plan de Vacunación de Andalucía ha indicado que podrán elegir recibirla a las cuatro semanas en lugar de esperar cinco meses, si así lo consideran necesario. Las personas que hayan sido positivo en COVID podrán vacunarse con la tercera dosis al mes de haber pasado la enfermedad. Así lo ha trasladado el director del Plan de Vacunación de Andalucía, David Moreno, quien ha indicado que los contagiados no tienen que esperar los cinco meses establecidos hasta el momento. En una entrevista para Canal Sur Radio, el responsable regional de vacunación ha asegurado que las dos opciones, a las cuatro semanas o a los cinco meses, son seguras y efectivas. Pero ha abierto la opción también de vacunarse antes para aquellas personas que lo necesiten por tener personal cercano de riesgo o necesitar el pasaporte COVID para poder viajar. David Moreno ha confirmado que cuatro de cada cinco mayores de 50 años ya cuenta con la dosis de refuerzo contra la COVID-19 y en cuanto a los menores, ha detallado que el 63% de los niños andaluces, dos de cada tres, ya han sido vacunados. Ha indicado que para este grupo poblacional también hay cambios en el protocolo de vacunación. Si se contagian tras la primera dosis, han de pasar ocho semanas en lugar de cuatro para ponerles la segunda. Si son vacunados después de haberse contagiado, su pauta de vacunación terminará con la primera dosis. De los mayores de 12 años, quedan en la comunidad autónoma un 5% sin vacunarse, según el director del Plan de Vacunación de Andalucía. Destacar además que los andaluces de hasta 25 años ya pueden acudir a recibir la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Y las personas que tengan 25 años, nacidas en 1997 o años anteriores, se tienen abierta la opción de autocita para la tercera dosis a través de la web del SAS, la aplicación móvil CricSalud y el teléfono de salud responde. Pero también pueden acudir a los puntos de vacunación masiva o a la unidad móvil de vacunas del Servicio Andaluz de Salud. Una unidad móvil que esta semana estará en Puerto Regal, hoy lunes en Bejer, mañana martes en Conil, el miércoles, el jueves en Medina Sidonia, el viernes en Barbate y sábado y domingo en Chiclana. El horario en todos los casos es de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. Recordar que tienen cita abierta dentro del plan de vacunación personas de 12 años o más pendientes de la primera o segunda dosis, los de 30 años o más para la vacunación de la tercera dosis de refuerzo, las personas 18 años o más vacunadas con Janssen que tienen que recibir la segunda dosis, embarazadas de cualquier edad. Y las reservas de sangre de la provincia de Cádiz aún se encuentran muy bajas. Desde la red andaluza de centros de transfusión vuelven a hacer un llamamiento a la donación ante la escasez de reservas tras la Navidad. Se necesita sangre de todos los grupos sanguíneos, así que si tienes entre 18 y 65 años, pesas al menos 50 kilos y gozas de buena salud, puedes ayudar a salvar vidas. En la capital, además del punto fijo de donación, ubicado en el Hospital Universitario Puerta del Mar, que se encuentra abierto en horario de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde, todos los interesados podrán donar este miércoles 12 de febrero en la Fundación Cajasol en la Plaza de San Antonio de 5 y media a 9 y media y en este mismo horario también pueden hacerlo el jueves día 3 en la parroquia de San José en la calle Poeta Nieto número 4. La Fundación de la Mujer presenta un nuevo programa de formación que va desde la superación de la violencia de género, la diversidad, afectivos sexuales y las nuevas masculinidades. La concejala de Feminismos y LGTBIQ+, Lorena Garrón, ha presentado este lunes las nuevas acciones formativas que la Fundación Municipal de la Mujer pone en marcha para este 2022. Garrón ha señalado que los cursos que se ofertan a profesionales y a la ciudadanía en general se embarcan dentro de las líneas estratégicas marcadas por el ente municipal y tienen como objetivo la sensibilización, concienciación y formación de la población. Abarca desde la superación de la violencia de género, cómo abordar la violencia de género desde el punto de vista profesional y desde los medios de comunicación hasta la diversidad afectivo-sexual y las nuevas masculinidades. Que avancemos hacia una sociedad más igualitaria, más equitativa y más justa. Continuarán este año los cursos sobre feminismos con los que se busca sensibilizar y concienciar sobre la importancia de los feminismos en la sociedad y fomentar el compromiso para conseguir una sociedad más equitativa y justa, según ha indicado la Edil. Se realizarán dos formaciones, una dirigida a profesionales, entre los que se incluyen los medios de comunicación y otra formación básica dirigida a la población en general. La formación en igualdad y transversalidad de género, que está conformada por tres ramos. La formación de dinamizadora, que costa de 200 horas, que está orientada a la creación de profesionales en el ámbito de la igualdad. Las formaciones en igualdad para profesionales y también formaciones en transversalidad de género, que estará especialmente dirigido a personas del Ayuntamiento de Cádiz, organismos autónomos y empresas municipales. También ha estado presente en la presentación la socióloga y docente experta en educación de género y salud, Raquel Lucas, de la empresa Feminaria, que impartirá una de las acciones dirigidas a mujeres que han superado o están en proceso de superación de la violencia de género. Ha detallado que en esta formación se compaginará la teoría con la práctica para poder dotar de herramientas como la meditación, la arteterapia o la escritura terapéutica. Pero además una perspectiva biopsicosocial, donde la protagonista sea la mujer y su salud desde un enfoque integrativo, que se tenga en cuenta mente, cuerpo. Y bueno, para ello pues herramientas que trabajen eso precisamente, pues las emociones, los autocuidados, la alimentación, la sexualidad y bueno, en definitiva que se explore y se profundice en todas las herramientas internas y externas que tenemos las mujeres para salir de situaciones de maltrato y violencia de género. El presupuesto para este programa asciende a 73.633 euros en una edición, donde se ha ampliado a cuatro el número de talleres y también se ha incrementado la duración de los mismos hasta las 40 horas. Cambiamos de asunto, la capital gaditana ha sido destacada en un estudio a nivel nacional como una de las mejores ciudades para desplazarse en bicicleta, según ha trasladado el ayuntamiento. Se trata de un informe elaborado por la Organización Mundial de Consumidores y Usuarios OCU, la organización independiente de consumidores más importante de España, con más de 250.000 personas asociadas. Este estudio ha analizado y puntuado la funcionalidad de las infraestructuras ciclistas de 14 ciudades españolas, situando a Cádiz en séptimo lugar. En concreto se han valorado las ocho localidades más pobladas de España y otras seis, entre las que se encuentra la capital gaditana, que han destacado por el impulso que están andando a la bici. Así, Vitoria, Sevilla, Valencia y Barcelona son las mejores ciudades para circular en bicicleta, mientras que Madrid, La Coruña y Córdoba tienen las peores redes de vías ciclistas. Y el ayuntamiento reparará tres kioscos del casco histórico para sacarlos a licitación. La Delegación de Patrimonio sigue con esta tarea la labor puesta en marcha para poner en uso espacios municipales infrautilizados o en precario. Pequeños espacios para distintos usos en tres emplazamientos clave del casco histórico. El ayuntamiento va a reparar y sacar a licitación tres kioscos, situados en la Plaza de la Libertad, Candelaria y San Juan de Dios. Se trata de espacios municipales que se encuentran infrautilizados o en precario. Y tras su rehabilitación, la Delegación Municipal de Patrimonio tramitará a expedientes para su licitación una autorización de manial para la explotación del inmueble durante un periodo de cuatro años. Estas tres instalaciones vienen a sumarse a otras licitaciones en las que el ayuntamiento ha estado trabajando. Para permitir la concesión de espacios públicos tales como el Baluarte de los Mártires, la Torre Tavira o tres kioscos bar en la Avenida de la Sanidad Pública junto a la Caleta y en la Barriada de La Paz. La educación pública de Cádiz se muere. Este contundente mensaje es la conclusión a la que ha llegado un informe elaborado por comisiones obreras que pone el foco en la pérdida de unidades en los centros escolares de la provincia. 400 aulas menos en tres años en los centros escolares de la provincia. Esta es la alarmante situación que denuncia comisiones obreras tras un informe realizado donde pone de manifiesto, según el sindicato, los recortes en materia de educación desde 2019 hasta la fecha. En concreto, en ciudades como Cádiz Capital, en este periodo se han eliminado hasta 17 aulas de distintos centros públicos, entre infantil y primaria. En la Bahía, la cifra asciende a 126 unidades suprimidas. El estudio también ha contemplado el número de espacios creados, siendo 132 y en Cádiz Capital tan solo dos aulas, aunque se especifica en el informe que en un alto número no son unidades como tal, sino docentes de apoyo a la integración. El descenso de la natalidad que arguye la Consejería de Educación para justificar esto, más que como un problema, debería aprovecharse como una oportunidad histórica para mejorar la atención a nuestros alumnos y alumnas. Para parar esta situación, desde el sindicato se propone una serie de medidas con carácter de urgencia, como son la reducción de las ratios de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, la matriculación de hermanos en un mismo centro y desdoblar el grupo escolar si se supera los 22 escolares por aula. Si evitamos las opresiones, nuestra educación de la provincia de Cádiz va a ser mejorada ostensiblemente. Entendemos que esta forma de actuar de la Junta de Andalucía pone en peligro la escuela pública de la provincia de Cádiz, que, recordemos, es la única garante de la igualdad de oportunidades entre unos y otros ciudadanos. Comisiones Obreras sostiene el blindaje de la educación pública, evitando nuevas supresiones y recuperando aquellas necesarias para las medidas de reducción de ratio y de la atención educativa necesaria. El delegado territorial de Educación en Cádiz, Miguel Andreu, ha hecho un balance de los tres años al frente del área. Ha destacado las inversiones realizadas en infraestructuras, el incremento, según sus palabras, en el número de plantilla docente estable y en el aumento de los recursos. En relación a la digitalización de los centros, ha puesto sobre la mesa los más de 42.000 ordenadores entregados desde el inicio de la pandemia. También ha destacado el delegado los acuerdos a los que ha llegado con los sindicatos, precisamente sobre el informe de Comisiones Obreras, que habla de una pérdida de líneas en la educación pública. Andreu Saceñido en su respuesta al índice de natalidad. Hay menos alumnos, hay que reconocerlo, y eso, repito, nadie lo puede negar. Y hay menos unidades en un lado, en secundaria, por ejemplo, aumentan, formación profesional aumentan. El año pasado empezamos con 73 más en toda la provincia de Cádiz, en todas las enseñanzas. Y se va adaptando a la población que tenemos y las necesidades que tenemos. Aquí en Cádiz Capital, si te acuerdas, la Inmaculada, pues igual, era un centro de dos unidades, pues tuvo hace tres años 26, 27 solicitudes, fue bajando y el año pasado creo que tuvo 19. Y continuamos, las limpiadoras de la Delegación de Salud denuncian impagos en sus nóminas. La empresa concesionaria del servicio ha quebrado y les adeudan entre 1.500 y 2.000 euros a cada trabajadora. Las limpiadoras de la Delegación Territorial de Salud y Familias se han concentrado este martes a las puertas de sus centros de trabajo para denunciar el impago de sus nóminas. Reclaman más de la mitad de la nómina del mes de diciembre y la correspondiente al mes de enero. Una situación que afecta a siete trabajadoras. Un grupo de limpiadoras del edificio que alberga la sede de la Delegación Territorial de Salud en la calle María Auxiliadora de la Capital ha denunciado impagos de la empresa concesionaria del servicio, Vilur. Las empleadas reclaman poco menos de la mitad de la nómina de diciembre en 42% y el salario correspondiente al mes de enero, además de la liquidación pertinente. Para solventar esta situación, según explican las trabajadoras, la delegación ha contratado de urgencia a una empresa puente, Aurum, hasta que vuelva a convocar el concurso para adjudicar el servicio. Pues la empresa de Vilur empezamos a sospechar que nos dijo en noviembre que nos buscáramos asesoría en sindicatos y cosas de estas. Al principio no le tomamos mucha importancia porque nos pagó y al pagarnos nosotros pensábamos que nosotros vamos a seguir bien. Después tardamos mucho en cobrar la paga, tardamos mucho en cobrar en diciembre y ahora nos debe parte de diciembre y todo enero porque ha entrado una empresa de sustitución pero no se hace cargo de los pagos. Se da la circunstancia de que es la segunda vez en dos años que estas limpiadoras tienen problemas con la empresa adjudicataria del servicio. En 2019 también entró en concurso de acreedores la firma Expertus, que aún debe dinero a las limpiadoras. El juicio por esta demanda se celebrará en septiembre de este año. Salgamento Marítimo ha rescatado esta mañana 38 personas en una patera que intentaba alcanzar la playa del Palmar en el término municipal de Bejer de la Frontera. La embarcación era localizada cerca de las 8 de la mañana y Salgamento Marítimo ha podido trasladar al puerto de Algeciras a los ocupantes de la embarcación. 30 varones, 5 mujeres y 3 menores, todos de origen magrebí. Continuamos. La nueva ley de tráfico entrará en vigor el próximo 21 de marzo con la eliminación de los 20 kilómetros por hora para adelantar como una de las medidas más polémicas. Tras meses de enmiendas y modificaciones, la nueva normativa presenta varios cambios importantes relacionados con el permiso por puntos, la velocidad de adelantamiento y otros asuntos relevantes para los usuarios. La reforma de la Ley de Seguridad Vial recibió el pasado mes de diciembre su aprobación definitiva, primero con el visto bueno del Congreso, su ratificación posterior en el Senado y finalmente con su publicación oficial en el BOE del 21 de diciembre de 2021. Todas las novedades y modificaciones recogidas en el texto legislativo entrarán formalmente en vigor tres meses después, es decir, a partir del próximo 21 de marzo. Era necesario revisar todo el tema del sistema de puntos porque la última modificación que hubo al respecto fue en el año 2009, por lo tanto habían pasado bastantes años y era necesario darle un repaso y tratar varios temas que estaban ahí pendientes también. Una de las medidas más polémicas y de mayor calado de la nueva Ley de Seguridad Vial es la supresión de la posibilidad de que turismos y motocicletas puedan rebasar el límite de velocidad permitido en 20 kilómetros por hora en los adelantamientos en las carreteras convencionales. Se ha suprimido puesto que no está contemplado en ninguna normativa europea, es decir, lo recogía la normativa española pero en ningún otro país de la Unión Europea tenía recogido. Y aparte de eso lo que se quieren es unificar velocidades, no podemos estar permitiendo que se pueda incrementar en 20 kilómetros la velocidad cuando estamos diciendo que los vehículos vayan a 90. Como asegura Cobos, las distracciones son la primera causa de accidente mortal, el 34% del total, y el móvil es el gran protagonista de estas. La nueva reforma aumenta la detracción de puntos por llevar el teléfono en la mano mientras se conduce, aunque no se esté utilizando, pasando de 3 a 6 puntos. También aumenta el número de puntos a detraer por no usar el cinturón de seguridad, el casco o los sistemas de retención infantil. El nuevo texto establece además una tasa de alcohol 00 para los menores que conduzcan cualquier vehículo permitido. Con la tasa de alcoholemia, con la velocidad, se puede decir que estamos intentando, y con la utilización manual del teléfono, estamos intentando incidir en tres de los aspectos que aparecen más en los accidentes. En estos viales, que son la velocidad, el alcohol y la distracción. Por lo tanto, la modificación de la ley ha ido en ese sentido y ha tratado de contemplar estos aspectos que son los que más nos preocupan en cuanto a accidentes. El nuevo texto legal obliga a los conductores del resto de vehículos a motor en vías con más de un carril por sentido a cambiar de carril cuando se proceda a adelantar a ciclistas o ciclomotores. Además, aumenta de 4 a 6 los puntos a detraer cuando se adelanta poniendo en peligro a ciclistas sin dejar la separación mínima obligatoria de 1,5 metros, manteniendo la cuantía de 200 euros. Arrojar objetos a la vía o a sus inmediaciones que puedan provocar incendios o poner en peligro la seguridad vial ya se considera infracción grave por la actual ley. Dos son las medidas relacionadas con la recuperación de puntos del permiso que introduce el nuevo texto. Por un lado, se unifica el periodo para recuperar los puntos de carnet, dos años sin cometer infracciones, para que un conductor pueda recuperar su saldo inicial de puntos, los 12. Por otro lado, ahora la realización voluntaria de los cursos de conducción segura y eficiente compensará con dos puntos adicionales en el permiso de conducción hasta un máximo de 15. Una orden ministerial desarrollará los requisitos necesarios y las condiciones que deben cumplir. El rector inicia el proceso para buscar otra sede distinta a la cárcel para ciencias de la educación. Francisco Piñé ya ha recordado que el convenio para el uso del antiguo hospicio expira a finales del año cuando será devuelto a diputación. Ante la negativa de la Junta, asumir el coste de la rehabilitación. El rector inicia el proceso para la reubicación de la Facultad de Ciencias de la Educación en una sede distinta a la cárcel, a la espera de que el claustro confirme la devolución del solar a la diputación. Francisco Piñé ya ha anunciado reunión en las próximas semanas con la decana de Educación para encontrar alternativas en los campus de Puerto Real o Cádiz ante la negativa de la Junta de Andalucía de llevar a cabo la recuperación del antiguo hospicio en la caleta. El rector de la UCA ha recordado la situación insostenible en la que se encuentran las actuales instalaciones de Ciencias de la Educación. Vamos a seguir aguantando, esperando que venga dinero para el proyecto de Valcárcel o lo abandonamos y nos dedicamos ya a pensar en un proyecto alternativo. Entonces, en ese sentido, mi idea es, teniendo en cuenta además que la Junta de Andalucía no está por la labor de financiar este proyecto, pues plantear la semana que viene, me parece, o la otra. Tengo yo una reunión precisamente con la decana de la Facultad de Educación y su equipo para ver posibles alternativas en Puerto Real o en otro campus de la Universidad de Cádiz. Esa Facultad de Ciencias de la Educación que se encuentra ahora mismo en Puerto Real cuando se planteó el proyecto de Valcárcel era porque, entre otras cosas, estaba en un edificio en unas condiciones bastante lamentables, casi podemos decir. Entonces, llevamos tres años aguantando, es como el que se va a ir a una casa nueva y en su casa no hace reformas. Piniella ha reiterado que la Universidad de Cádiz no ha cambiado de postura, que mantiene su interés de establecer la sede universitaria en Valcárcel, pero el convenio con la Diputación para el uso del edificio expira a final de 2022 y la propiedad le será revertida porque la Administración Autonómica competente no asume el coste de la rehabilitación. La Universidad de Cádiz sigue teniendo interés en el proyecto de recuperación de Valcárcel y este interés se ha demostrado desde el minuto uno que este rector tomó posesión del cargo. Lo que sí puedo decir es que llevamos tres años pidiendo que la Junta de Andalucía asuma la financiación de este proyecto, tres años en los cuales todos son negativas o son evasivas, por decirlo de alguna manera. Recordar que la Junta de Andalucía, a través del Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, volvía a insistir en compartir la inversión necesaria para la rehabilitación de Valcárcel, reiterando el pasado viernes en Cádiz que la Administración Autonómica no iba a asumir el proyecto en solitario. Universidad de Cádiz y Cádiz Centro Comercial Abierto han firmado este martes un protocolo general de colaboración para el fortalecimiento del ecosistema emprendedor de la ciudad. La nueva directiva de la Asociación de Comerciantes pretende poner en marcha un plan estratégico con el apoyo socioeconómico de la universidad mediante acciones que fomenten la promoción de la cultura emprendedora, formación y asesoramiento. Se busca una transferencia al desarrollo comercial de emprendimiento con una apuesta por el comercio local. Es un ejemplo más de la transferencia que queremos hacer desde la Universidad de Cádiz hacia la sociedad. La Universidad de Cádiz es una universidad pública y como tal no solamente es un centro superior de enseñanza, es un centro también de investigación, pero también es un centro de transferencia, de transferir el conocimiento que se hace en la Universidad de Cádiz hacia la sociedad. Ayudar en lo que podamos al desarrollo comercial de nuestro entorno en la provincia de Cádiz, tan necesitado de este empuje empresarial. Somos emprendedores, nos gusta formarnos, nos gusta estar al día y yo pienso que la única manera claramente y una oportunidad que le damos a nuestros socios y socias de Cádiz Centro Comercial Abierto es de esta manera. Y yo pienso que nos queda mucho por hacer y que vamos a hacer, porque yo pienso que hay ganas entre las dos entidades y yo pienso que eso es lo más importante que tenemos ahora mismo. El Cádiz Club de Fútbol cierra la plantilla con la que va a competir por conseguir la permanencia con la llegada del delantero Lucas Pérez. Jorge Cordero y Enrique Ortiz, responsables de la dirección deportiva calista, han comparecido en rueda de prensa para valorar el trabajo desarrollado en este mercado invernal. El relevo en el banquillo y las cinco nuevas incorporaciones en la plantilla son el bagaje del trabajo realizado por el Cádiz Club de Fútbol para conseguir el objetivo de la temporada, la permanencia en la Liga Santander. Los responsables de la parcela deportiva han comparecido en rueda de prensa para valorar la confección definitiva del plantel tras cerrarse la ventana del mercado invernal a las 12 de esta pasada noche. Reconocían que se ha hecho todo lo posible por reforzar al equipo conforme a las posibilidades del club. Si bien, algunas operaciones no se han realizado al haber sido declinadas por algunos jugadores dada la situación actual en puestos de descenso a segunda división. Hemos hecho todo lo posible por hacer, por traer a los mejores y hemos intentado muchísimas opciones que por circunstancias, ya sean bien por causa de que el jugador o bien por causa del club de precedencia, no han podido venir, aunque nosotros le hemos puesto toda la carne en el asador en todos los jugadores y en todas las demarcaciones. No ha sido problema del Cádiz que algunos jugadores no hayan podido venir, pero hay que dejar claro que lo hemos intentado todo. La última incorporación se cerraba a pocos minutos del cierre del mercado. El delantero gallego Lucas Pérez llega procedente del Elche Club de Fútbol y se compromete hasta junio de 2023. Luis Hernández, Rubén Alcaraz, San Emeterio y Eusama Ibrisi completan la terna de efectivos que han recalado la entidad a las órdenes de Sergio González. Jugadores de gran nivel que por circunstancias no han podido venir, pero creo que, como tú has dicho, hemos reforzado con cinco fichajes bastante bien al equipo y ahora solo queda trabajar. Evidentemente los rivales que están en una situación parecida también se han reforzado, el que más es el Getafe, creo recordar, y bueno, y ya está. Al final la segunda vuelta va a ser dura para todos y nosotros tenemos que empezar desde ya a competir. Las 25 fichas de profesionales del primer equipo han sido ocupadas. Los amarillos afrontan este miércoles los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Valencia en Mestalla a partir de las 9 de la noche, en una de las últimas incorporaciones. El Consejo Rector del IMD ha adjudicado a la empresa Eulen Sociedad Anónima el contrato de servicios de atención y conservación en instalaciones deportivas municipales por un importe superior a los 3 millones de euros y un periodo de ejecución de dos años. Eulen también ha sido adjudicataria del contrato de servicios relativos a las actividades náuticas que asciende a 786.000 euros. Además se ha aprobado la celebración de campeonatos de natación y rugby y se ha adjudicado por la vía de urgencia por más de 3.000 euros el estudio geotécnico previo a la ejecución del proyecto de remodelación de los espacios comunes del complejo deportivo Puntales-La Paz. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz con intervalos dubosos de tipo alto más probables al final del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 20 grados de máxima y los 6 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Para la provincia se esperan nubes alternando con claros en la sierra y despejado en el resto. Las temperaturas máximas en ascenso y con heladas matinales en el interior que marcarán entre los 21 grados de máxima y los 4 grados de mínima de Jerez de la Frontera. Los vientos soplarán del este con rachas de fuertes en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla Doleajes y Mareas. 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 La Orquesta Barroca de Cádiz ha abierto el XXII ciclo de música de cámara de la Asociación Cultura, una oferta con la que se han programado hasta ocho conciertos con distintas formaciones, cuatro de ellas nacionales, otras cuatro centro-europeas. Con este ciclo la Asociación recupera la normalidad de su oferta cultural relacionada con la música tras las dificultades de los dos últimos años a causa de la pandemia. El programa, que se desarrollará durante los próximos cinco meses, ha comenzado en el Teatro del Títere con obras del barroco inglés para voz y cuerda a cargo de la emergente Orquesta Barroca de Cádiz con una selección de Arias y otras piezas de Handel. A este concierto seguirá el próximo 19 de febrero el recital protagonizado por uno de los mejores pianistas del momento, Josu Desfalón, que interpretará obras de Janasek y Brahms. Tres en punto de la tarde, hasta aquí la información que les podemos ofrecer hasta el momento en este martes 1 de febrero. Siguen informados en hondacadiz.es, segunda edición de Noticias Cádiz, a partir de las ocho y media. Como siempre, gracias por su atención y muy buenas tardes.